Sistema límbico y las emociones Sistema límbico y las emociones es una estructura compleja que junto al sistema reptiliano forma parte del cerebro emocional. A nivel anatómico es un conjunto de órganos situados debajo de la corteza. A nivel funcional cumple un rol en las emociones y se comunica con la corteza cerebral, el sistema endocrino, autónomo y somático. Estructura. Actualmente no hay un consenso sobre qué elementos lo conforman. Según Feltencetti 2010 está conformado por una porción cortical que incluye a la circunvolución singular y a la corteza órbito frontal y por una porción subcortical que incluye al hipocampo, la amígdala cerebral, los núcleos septales, el núcleo acúmbens, el bulbo olfatorio, las áreas del tálamo anterior y el hipotálamo. ¿Cómo se produce una emoción? Se produce a partir de estímulos y pensamientos. La información pasa por el tálamo, la corteza visual, la amígdala y se emite una respuesta irreflexiva. Se genera una respuesta reflexiva cuando la información llega al área prefrontal. El tipo y el grado de la emoción dependerá de la persona y la valoración que le dará al estímulo. Componentes de la emoción. Después de un acontecimiento y valoración, la emoción toma un componente neurofisiológico, lo que siento, comportamental, lo que hago y cognitivo, lo que pienso, lo que lleva a una determinada respuesta. Importancia. Las emociones juegan un papel central en nuestras vidas. Nos informan, nos movilizan a la acción y nos permiten actuar de una manera más precisa. Es importante aprender a escucharlas, a tomar en cuenta en nuestra toma de decisiones y estilos de afrontamiento. Favorecen el contacto de las personas consigo mismas y con los demás, lo que es una base esencial del bienestar y el autodesarrollo. El sistema límbico en el aprendizaje. El sistema límbico sería como el juez que determina lo que merece ser aprendido y lo que no, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produce. El modo en que el sistema límbico influye en nuestra manera de aprender irá teniendo repercusiones en nuestra personalidad. Una de ellas es el estrés y la depresión que bloquean el aprendizaje, ya que producen efectos graves en el hipocampo y en las funciones de la memoria. Además, uno de los procesos relacionados con esta estructura es la amnesia infantil que ocurre en los primeros años debido a que el hipocampo es inmaduro, pero se aprende información fundamental. Aproximadamente a los siete años se empieza a generar recuerdos sólidos. Consideraciones para lograr el aprendizaje. Debemos comenzar la clase generando asombro, fomentar la curiosidad teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes para motivarlos. Crear ambientes estimulantes, es decir, hay que basar las clases en la sorpresa, novedad, creatividad, humor, juegos, etc. Las emociones creadas en el sistema límbico llevan al alumno a participar de manera natural. Como educadores, debemos hacer que todo aprendizaje emocione. Las emociones los impulsan naturalmente a aprender, les dan esas recompensas que los hacen volver por más y que contribuyen a que el aprendizaje sea permanente. Estrategia para que los niños puedan superar sus miedos. El miedo es una respuesta básica, sin embargo, existen situaciones en la cual dicha emoción logra desbordar los pensamientos. Por ello, es necesario un adecuado equilibrio entre la amígdala y el neocórtex. Aquí se presenta una estrategia para poder enfrentar el miedo, que consiste en la activación de la conciencia emocional por medio de la utilización del cuestionario de los valientes, que invita a la verbalización del miedo a través de preguntas. Luego se representa el miedo por medio de un dibujo y posteriormente se guarda en una cajita comemiedos. De esta manera, se utiliza una representación simbólica de que el niño puede superar los miedos. Este es un aporte presentado por el equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, docente, doctora Julia Tevez-Quispe, alumnos, Cristian Sánchez, Juan Carlos Sánchez, Alessandra Urteaga, André Vázquez, Priscila Yunca.